En las mañanas, tu tele se disfruta más. Familia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en este ya por fin viernes. Así es. Y aparte de bellas, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas. Sí, sí, sí. Porque tengo muchas visitas el día de hoy. Muchas visitas. Y mucho talento, sobre todo. Así es, a ver una bulla. ¡Ay, a ver! ¡Hanlo medio apagados, pero aquí andan! Por eso está lento el asunto. Está lento, está lento. Pero va bien, es que es viernes, muchachos, es viernes. Oye, pero además tenemos a una estudiante de la licenciatura en música que tiene una voz preciosa, tabasqueña, ¿verdad? Tabasqueña. Tabasqueña. Y dice, pues bueno, pues no está de más ir a Canal 13 y cantarle a toda la gente para que me empiecen a conocer. Y obviamente vamos a platicar cuáles son sus proyectos. Así es. Así que ya estamos ansiosos por escucharla y por supuesto tenemos muchísima más información y mucho entretenimiento. Así que quédese ya ahí porque ya estamos a punto de comenzar. Vamos a comenzar, esto es Revista de Hoy. Revista de Hoy 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 ¡Bravo! 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 Que nos envía saludos. Ya se los voy a dar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Los que nos mandan saludos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues varios eventos. ¡Bravo! 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 Bien, claro! Entonces todo esto a través de Yo Decido Cuidar mi glucosa que por cierto les recuerdo que sigan pendiente de nuestros programas en vivo porque le vamos a dar la fecha de la cuarta charla que es con el doctor Julio César Riverol que es urólogo. Excelente. Sobre los problemas neuropáticos que tienen las personas que manejan este problema metabólico, no que manejan, que padecen de esta enfermedad metabólica y que llegan a tener problemas y complicaciones graves en la vejiga. Es correcto. Y que con esta enfermedad muchos órganos, muchas partes de nuestro cuerpo se ven afectadas. Así que qué bueno que se ocupen de estos temas. Un saludo para don Alejandro, de verdad muchísimas gracias por confiar con nosotros y la verdad dar su testimonio que precisamente algo de lo que afecta en el proceso de los primeros años a la persona es la no aceptación del problema metabólico. Oye, y muchos ni siquiera le dicen a su familia, ¿estás de acuerdo? Sí, es sencillo. O sea, lo ocultan, de verdad es súper peligroso. Te voy a contar una así rapidísimo de que estamos ayudando y obviamente en su momento vamos a dar su nombre y lo vamos a conocer. Fue hacerse un análisis de sangre para ver sus niveles de glucosa y puso otro nombre. Mira, por el anonimato que quería manejar. Sí, sí. Híjole. Entonces digo, desde ahí tenemos que aprender que es una consecuencia a un estilo de vida, a como nos han enseñado, prepárate, trabaja para que tengas todo lo que tú quieras y no le haga falta a tu familia, que eso no es malo. Pero el problema es que no nos dicen, hey, pero come a tus horas para que no te enfermes. Porque eso es lo que nos enferma, el no comer a las horas o no tener horarios de comida. Eso es lo que nos enferma. Ya lo escucharon, chicos. Más que los estudiambres, muchachos. Sí, ojalá y nos lo supiéramos a esa edad, ¿no? A esa edad, exacto. Es correctísimo. Oigan, pero también el día de hoy se celebran muchas otras fechas importantes, así que vamos a ver las efemérides. 1870, se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. 1992, se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Hoy, 20 de septiembre, recuerda, si deseas las cosas y se te presenta la oportunidad, no debes dejarlas escapar, porque la vida, al igual que te las da, te las quita. Pues ahí están las fechas importantes. Recuerden comunicarse con nosotros. Hoy es viernes, empiecen a platicarnos también. Si ya tienen algún plan para este fin de semana, compártelo con nosotros. Si ustedes ya tienen plan, no saben qué van a hacer. No, la verdad es que no. No hay plan, pero siempre hay algo por hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Y si no descansar es un excelente plan también. Yo les voy a decir qué llegó en mi paquete. Tenemos tiempo, le voy a robar 20 segundos. Sí, a ver, un minutito. ¿Quieren que le diga qué había en mi paquete? Yo ya no quiero, yo ya no quiero saber. ¿Ese paquete tiene una semana? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, de verdad. Bueno, a ver. Uno viene así que, wow, le voy a llevar dulcitos a mis hermanas, les voy a invitar una carnita asada. Lo que pidan hoy, lo que pide. No. Matan la ilusión de un hombre, definitivamente. ¿Quieres saber qué había en el paquete de Gilagur? Tú, ya no. Ya no, ya es muy tarde. Bueno, yo sí quiero saber, dime. Cuéntamelo a mí. Pobrecita. ¿No te gustó? Esta gente, ya no se puede confiar en nadie, muchachos. Pero bueno. A ver, chicos, ¿qué se hace un fin de semana los de universidad? ¿Qué hacen? No, eso no lo voy a decir yo. ¿Qué hacen los jóvenes adultos? No, no, eso no lo voy a decir yo. Estudiar, dicen. Ay, por favor. Eso no lo voy a decir yo. Eso que lo digan ellos. A ver, platíquenos. A ver, ahí los están en cual. ¿Qué hacen los estudiantes los fines de semana? Tarea. No, tarea. No sean hipócritas. No sean hipócritas. Se les ve la cara luego, luego. Ya están poniendo de acuerdo dónde se van a ir a pasear hoy. Exacto. Este encuadre hecho por una de sus compañeras. Así es. Cabe destacar para que vean. Que hoy los camarógrafos están muy contentos. No, disculpen. Ese es de un compañero, eh. Muy contentos. Es niño y en su acta de nacimiento lo dice. Pero, pero no me refería a ese encuadre. Porque no suicharon la de la compañera, porque si hay una compañera. Sí, también. Por el compañero y compañera ahí acá. Pero bueno, si quieren enviarles saludos, ya los vieron en la tele. Envíenles saludos. También se vale, muchachos, que los vean los papás. Así es. Muy bien. Así que con esto les recordamos que tenemos vías de comunicación. Nos vamos a la pausa y regresamos. Vamos a conocer esta historia. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué está pasando? A ver. En este caso tenemos una amiga en la cual está perdida en la bebida. Tenemos que estar cuidándola como una criatura en la noche. ¿Qué? ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas y vi una amiga acá a traerte acá para decirte, estoy harta de que mi amiga esté en esta situación? Envidiosa. ¡No! Ahí está. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Todo lo puedes lograr en Express by Sistel. Obtén un smartphone Amigo Kit Samsung A10. Pantalla de 6 pulgadas. Cámara principal de 13 megapíxeles y memoria de 32 GB. Adquiérelo este mes patrio a 12 meses sin intereses y llévate un regalo. Te esperamos en Express by Sistel. Distribuidor autorizado del CEL. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no me las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Full Show. Programa de revista. Novelas. Películas. Programa de retos deportivos. Programa de videos musicales. Night Show. Y nuestros noticieros. Con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlenes Cantor. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos. Soy Gilaur Gallegos. En televisión abierta. Somos Canal 13.1. En televisión de paga. En Easy. Nos encuentras en el canal 713 y 013. En redes sociales. Somos Noti9 Tabasco y revista de hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal. www.canal9tabasco.com Canal 13. Ucanal. www.canal9tabasco.com www.canal9tabasco.com Bueno, tú que tienes más años de experiencia. Sí, cómo no. ¿Alguna vez escuchaste de algún romance entre ellos dos? Sí. ¿Sí? Júralo. ¿De verdad? Sí, de hecho hasta se decía que era, no sé si decían que era la hermana o su esposa, una cosa así. Sí, pero sí había una relación siempre muy apegada y que se andaba sonando. Pues fíjate que en los últimos días salió este rumor de que ellos en una relación extramarital tuvieron una hija. Y ya la hija salió en un programa pues hablar al respecto y diciendo, efectivamente, yo soy la hija de Raúl Velasco y Marilena Velasco, la India María. Entonces esto... Pero no tienen parentesgo Raúl y la India María. No. No, o sea, son... Son Velasco de por acá y Velasco de por ahí. Sí, sí. Sí, porque decían de pronto que eran hermanas, pero de pronto decían que no y que era otro rollo acá. No, aquí... No, aquí los están ligando como sentimentalmente. O sea, ya. De forma romántica. Exactamente. Es correctísimo. Pues me queda claro después de muchos años. Sí. Si tenías esta duda ya hasta el día de hoy. Pues sí, efectivamente sale esta señora ya de 50 años en este programa, un programa de espectáculos que se publica a través de internet en una plataforma de YouTube. Entonces ahí ella cuenta que pues la India María tuvo, de hecho, varios hijos fuera del matrimonio, que era una persona muy fértil y que los agarraba y que los dejaba. Así le dice, era muy fértil como yo, porque ella dice, yo soy también muy fértil como mi mamá, como la India María. Yo tuve 13 hijos. ¿Qué? 13 hijos. Y también mi mamá tuvo muchos hijos. Legalmente, uy, y se conoce que la India María tuvo tres. Tres hijos. Ay, qué fuerte. O sea, reconocidos. Muy fértil. Reconocidos. Reconocidos, pero la señora dice que tuvo muchos más y que los regalaba. Ah, bien. Y que pues ella fue una de, pues esas hijas. Regaladas. Y que en este caso. Es asunto. Súper fuerte. Sí. Digo, a lo mejor por X o Y situaciones de la vida, ¿verdad? Pues bueno, Juan Gabriel tuvo tres hijos reconocidos y los demás. Juan Gabriel también era muy fértil, muchacho. Espérame. Hasta gemelos después de la muerte. Pero espérate, es, a ver, dentro del común denominador de la situación es que dices, el hombre pues se va y ya no ve al papá. Sí, sí, pero la mamá. Claro. Pero que de pronto tú te desprendas de un bebé, de un hijo, digo, que no, o sea, no es un pecado. Que sí pasa, pues. Se te va a caer el mundo encima, ¿no? Pero que este, pero que normalmente lo haces por las condiciones por las que tú quieres de mejoras para tu hijo. Sí, sí, claro. Porque tú no tienes quizás la capacidad en ese momento y sabes que, pues, lo vi en adopción o una cosa así. Pero así como que ya me embaracé y ahora lo reparto. Sí, sí. Bueno, así siempre. Claro, o al menos que tu vientre sea subrogado, ¿no? Así sí. Y que te dediques a eso, por ejemplo. Pero no creo que la India María se dedicara a eso. Y en aquel entonces no creo que se diera tanto. Mucho menos en aquel entonces. No, no, no. Aquí está a entender ella que fue porque era una relación, ambos casados, una relación extramarital. Y ella muy fértil. Y ella muy fértil. Y, pues, se la entregó a la persona que le hacía la limpieza en la casa. Así que, pues, ella cuenta un poco de su historia. Así que, vamos a ver. Híjole. Los fallecidos, Marielena Velasco, la India María y Raúl Velasco, quienes consolidaron su carrera profesional, cada quien por su lado, en la década de los 70 y 80, podrían haber tenido una hija en común a la que nunca reconocieron legalmente. Una mujer de nombre Mirna Velasco ofreció una entrevista a un programa de espectáculos a través de internet, en la que dijo ser hija de la comediante y el presentador. Según Mirna, de 50 años, se enteró que no era hija de quienes la criaron, tras denunciar que su padrastro tenía acercamientos inapropiados con su hermana menor. El caso llegó a la corte y fue en ese momento que su mamá, la mujer que la crió, le confesó que no era su hija, sino de la India María y Raúl Velasco. Después de esa revelación, Mirna guardó silencio por mucho tiempo, porque habría sido producto de una relación fuera del matrimonio. Al parecer, la India María entregó a Mirna a la señora que le ayudaba con los quehaceres domésticos. La supuesta hija de Marielena y Raúl detalló que no había querido hablar del tema hasta que murió uno de sus hijos, quien en vida le pidió darlo a conocer públicamente. Dinero no necesito, yo ya lo hago por mi cuenta propia, porque somos los primeros maestros de nuestros hijos. Yo no quiero contactar a la familia, yo soy feliz como una lombriz, dijo la mujer. Mirna se dedica a la actuación, la producción y la dirección de televisión en el alto desierto en California. Espectáculos, revista de hoy, Erika Mayo. ¡Gracias! 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 Pues ahí está. ¿Usted qué opina? La verdad es que bastante fuerte, o al menos el hecho que diga que no fue la única en haber sido regalada, en dado caso que sea cierto, ¿no? Que hable por otros niños que no... ¿Cómo le consta eso? ¿Cómo sabe si ella era una bebé o no había nacido? Sí, porque ella se entera cuando tiene 14 años y que de hecho, pues sí, la familia en donde se encontraba sí era disfuncional y que ella dice, mi mamá me entera de todo cuando pues yo me empiezo a dar cuenta que mi padrastro quiere pasarse con mi hermanita, le quiere hacer daño y yo voy y pues sin querer queriéndolos voy a acusar a la escuela, la escuela es cuando llama a la policía, los separan de sus papás. Todo esto en Estados Unidos. Ellos se fueron a vivir para allá. Y es cuando, según esto de coraje, la mamá le dice, pues no eres mi hija, fuiste... Te regalaron porque tus papás no te querían y ya después pues ya le cuenta la verdad acerca de que pues sus papás eran la India María y Raúl Velasco. Pero no está traumada por lo que veo. Pues no, digo, yo te la cuento como que si fuera cualquier cosa y que dice que hasta la fecha sí se habla bien con sus padrastros, que después de este episodio se habla bien con sus padrastros. Los perdonó. Al parecer. Al parecer. Al parecer, entonces... Qué random. Sí, sí te cuento en esto, dice que ella siempre pues piensa de manera positiva, que eso le ha llegado inclusive a ganarse la lotería, que ella no tiene necesidad económica porque le ha ido muy bien económicamente también. No muy bien en cuestión de salud con sus hijos porque tuvo 13 y nada más le sobreviven 8. Entonces si... Es muy fértil también. Sí. Sí, sí, sí. Entonces pues si ella dijo, bueno, a mí no me trataron bien mis papás o quienes me criaron, no importa, yo voy a tratar muy bien a mis hijos, los nietos de Raúl Velasco Y supuestamente el último hijo de ella que falleció es quien le dice que tiene que decir la verdad. Es correcto. Por eso ella sale a decir, pero bueno, qué nivel de verdad, ¿no? O sea, cómo lo puedes comprobar. Sí, y que dice ella que no necesita de que si la herencia o el apellido, digo, ella artísticamente ya se puso Velasco, sea como sea, ya se puso Velasco. Entonces sí, sí dice no necesito de nada de eso, necesito que las hijas de Raúl Velasco o los hijos de Marilena Velasco pues digan, ah, sí es mi hermana y el papelito y todo, no necesito de eso, yo sé la verdad, yo se las comparto porque mi hijo era su voluntad, entonces pues aquí estoy. Oye, pero imagínate entonces que la mamá le haya mentido, o sea, sí la adoptó quizás. Ajá. Pero le inventó quiénes eran sus papás. Imagínate. Qué cosa. Y ella vive quizás de una mentira, digo, imaginándonos cosas peores, vaya, pero no lo sé. Claro. Qué digo. Pues sí, con los hermanos, no han dado caso que quieran. Porque ya ven este último hijo de, el papá de Enrique Iglesias, Julio Iglesias. Ah, sí, claro. Que resultó que sí era su hijo después de, bueno, el hijo tiene como casi 40 años. Sí, Julio. Y siempre lo negó. Sí, sí. Tuvo, o sea, tuvo otro hijo que le acaban de decir hace un año más o menos, menos. Oye, ¿tienes un hijo así? Que siempre sí, porque se hicieron las pruebas de ADN y se llevó un juicio bastante largo, de bastantes años, y que resultó que sí era cierto. ¿Y sabes cómo se hizo las pruebas de ADN? Le robó una botella a Enrique Iglesias de agua. Sí, pero él quería el reconocimiento. Así es. Él sí quería el reconocimiento. Imagínate. Y aunque el papá, pues al día de hoy no se ha presentado para aceptarlo como su hijo. Pero ya las leyes... Pero ya está rayadísimo, exacto. Pero bueno, usted ya la vio en imágenes, ella dice, pues mi familia... ¿Creen que se parece? Yo creo que sí se parece un poquito. A ver. Pero pues también hay muchas otras personas que comparten las mismas características físicas, entonces es como... Claro. Como la chica esta de Belanova, que estaba el rumor de que también era hija de la India María, pero nada que ver, porque de verdad ella sí se parece. Sí. Ella sí se parece un poco. Que ese rumor salió porque la gente le dio parecido, pero no porque ella alguna vez dijera, ah, sí soy la hija. No, nada. Ni el apellido comparten, ¿no? Claro. Entonces es raro, raro, muchachos. Pero así esta situación, pues ahí usted ya va a juzgar si sí es, si no es, si viene algo también, y también hay otra razón por la cual esta persona pues está diciendo esto, tal vez tiene algo preparado, quién sabe, pero pues usted díganos, ¿qué opina? Pero si es algo que sacude la estabilidad de las otras familias. Más de las otras familias. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante si este reality show se trata de eso o de otra cuestión. Mientras tanto nos vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, esto es Revista B. No se trata de ponerse mal, agresividad pasiva, esa es una especialidad, pero no quiero que tú pienses que no sé qué realidad yo he sido víctima de mi propia manía de esperar y que mis acos no son. Subit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuesto, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos. Estamos listos. Acá comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo, estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Gobierno de México. Cuando se habla de noticias, no solo veas las noticias, vívelas. Descubre a tu ciudad como solo Notinueve es capaz de informarte. Te damos las noticias verdaderas de la realidad. Hablar de ellas, no solo es hablar de los titulados. Nosotros vemos al mundo con un verdadero lento informativo. Recuerda que tener la información agobiada es una necesidad. Croce más de cerca lo que pasa en tu ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Notinueve de la tarde, fines a viernes, 13 horas. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos. ¡Mira, tienta! ¡Ay! La reata, bien, siéntate, reata. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. 年 9,年 10. Anroyectoc. Además, la gente se rompió en 3D. El no, el marco es uno llamada a las 10 y media, ¡Gracias! Para hablar en público, porque muchas personas dicen, bueno, pues yo por qué no lo necesitaría, ¿no? O sea, yo en qué tengo que hablar en público, ¿cuándo? Pero bueno, siempre hay una ocasión en la que es básico, básico hablar en público. Y es correcto, y siempre dejamos de lado esa parte, tal vez nuestra carrera no está relacionado a algo, hablar en público, pero para una entrevista de trabajo, para exponer, para vender, siempre sirve, ¿no? De hecho, siempre nos estamos comunicando, y creo que esa es la parte que olvidamos, que cuando estamos con otras personas, estamos emitiendo comunicación, que vamos a una tienda y queremos comprar algo, estamos haciendo alguna transacción, todo es comunicación. Y creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que no hay segundas oportunidades para dar una buena impresión. La imagen siempre va a ser primordial. Una primera impresión se forma en menos de dos minutos, y empieza desde el saludo. Estamos comunicando desde la forma en que nos vestimos, es parte de la comunicación no verbal, pero también desde el saludo. Y tú, en la forma de saludar, puedes expresar si realmente tienes interés hacia la otra persona. Y me gustaría ahondarme un poquito más acerca del saludo, si me lo permiten. Comúnmente, el saludo correcto, bueno, antes de hablar del saludo correcto, vamos a hablar de los saludos incorrectos. ¿Qué impresión te daría si de repente alguien te saluda y no pone fuerza al estrechar tu mano? De hecho, los que nos ven en el auditorio, si están compartiendo este programa con otras personas, estrechen su mano. También los chicos que nos acompañan, estrechen su mano y salúdense. Sienten ese saludo. Si no hay fuerza, es un saludo flojo. Generalmente se percibe una falta de interés. De hecho, no sé si también les ha tocado ver que de repente, si me permite saludarte, hay gente que te saluda y está el extremo. Y si generalmente le llaman el saludo de princesa, de te estoy haciendo un favor en estrechar tu mano. Ahora, hay otro saludo que es el lado contrario, que te saludan y parece que te están triturando la mano. Sí, a mí me ha pasado mucho, pues obviamente con hombres que te saludan y pues yo no estoy muy acostumbrada a dar la mano, entonces pues siento raro y como que no sé si quitarla o no quitarla. O hasta políticos, fíjate que pasa mucho con ellos. Ahorita vamos a ver precisamente eso. Entonces, te trituran la mano y dices, ¡ay caray! Entonces, el saludo correcto es, si me permites, los pulgares, uno va sobre esta cuenca del otro y ejerce cierta presión. De hecho, hay gente que hace esto, como una sacudidita, dicen, ¿cuántas veces puedo sacudir la mano? No sé que las estés contando, pero creo que han llegado a la conclusión todos los especialistas en el tema que tres veces es suficiente, porque hay quienes de repente te saludan de esta forma. Ahora, hay un saludo que generalmente la gente lo percibe y así lo han demostrado los estudios, muy invasivo. Y eso lo hacen los políticos, permíteme tu mano, te hacen esto. Ah, sí. Generalmente eso lo hacen mucho los padres en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Pero te hacen eso o si no, hacen esto. Y eso lo hace mucho Donald Trump, que lo han criticado muchísimo por eso. Ahora, vamos a ver, ¿qué significa saludar? Tenemos esta parte del brazo y si recordarán, en alguna vez, en alguna ocasión, hay gente que les pone su mano aquí, en el hombro, otros les tocan aquí y otros les tocan en esta parte ya del codo. Bueno, cuando tú tocas a una persona aquí, cuando tú tocas a alguien, ese tocamiento debe ser muy sutil, porque el contacto hacia otra persona es invasivo, tan invasivo como lo puede ser la distancia que mantienes, que le llamamos proxémica, que es la distancia que tienes entre dos personas, ¿no? Entonces, cuando tú tocas a alguien aquí, estás demostrando dominio o autoridad. Entonces, ese es un saludo, es una forma de tocamiento no muy conveniente, especialmente cuando estás recién conociendo a alguien. Al igual que esto de tapar la mano con las dos manos. Es el, le llamamos el saludo sándwich. Eso no es correcto. Da un eje, un... Porque va acompañado de palmaditas también. Sí, sí, sí. Pero da un resultado contradictorio. Muchos políticos lo utilizan y generan un resultado. Si no hay confianza, no hay una relación muy cercana con la persona, genera un efecto contraproducente. Ahora, si vemos que esto generalmente puede, un saludo lo puede hacer alguna autoridad, por ejemplo, tu jefe cuando te saluda y te pone la mano en el hombro, ¿no? Pero significa dominio. Yo te estoy dominando a ti, estoy ejerciendo autoridad. Ahora, cuando te tocan aquí, esta parte es demostrar empatía. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy siendo empático y ves que es un ligero toque, ¿no? Estoy tratando de ponerme en tu lugar, me caes bien, me agradas, ¿sí? Y después hay un sutil toque en esta parte de aquí, que quiere decir que tú estás tratando de dirigir a la persona, de conducirla. Esa también se utiliza mucho en el ámbito laboral, ¿sí? Pero es un toque sutil. De hecho, en experimentos y resultados que se han hecho en materia de lenguaje corporal, se ha revelado en los estudios que los meseros, cuando tocan muy sutilmente al cliente, en esta parte de aquí, cuando van y le dicen, pasan a la mesa y sutilmente el toque, que no es con toda la mano, es con los dedos, es algo muy sutil, les dan más por piña. ¿En serio? Sí. Y uno ni se acuerda, bueno, según yo, no te acuerdas de ese rozamiento. Pero ese pequeño, ese ligero toque dice, ah, ahí como que me estoy sintiendo en confianza. Quieres ser más amable quizá, ¿no? Se está esforzando por ser amable. Es correcto, esa es la palabra adecuada. Entonces, pasamos del saludo y vamos a otra parte muy importante, que es la sonrisa. Generalmente, cuando nos desenvolvemos en la sociedad, no somos nosotros mismos. Siempre hay una faceta muy distinta que tenemos. Enmascaramos lo que somos. Claro. De hecho, hay varios investigadores que dicen que si tú quieres ver cómo es realmente una persona, ponte a observar a la gente que sale al final del día en su trabajo, como, ¿qué te gusta? O sea, siete, ocho de la noche, afuera del metro, o esperando el autobús. Y vas a ver sus caras, porque ahí es un momento en que dejan de preocuparse por cómo nos van a mirar. Es como, hasta relajamos los hombros y todo, o sea, son muchas cuestiones. Exacto, desde la postura, la gesticulación que tienes. Y entonces, aquí hay algo muy importante. La sonrisa es una herramienta básica en la comunicación. Si estás, por ejemplo, en el avión, recuerdan que en los aviones los asientos son, pues, bastante apretados, muy pegados. Imagínate que tú llegas, te toques en la fila y tus compañeros de viaje están sentados en pasillo y en medio y te toca a ti ventanilla. Entonces, para entrar, uno se quita, quizá el otro no se quita, pero tú sonríes. Y esa sonrisa, de alguna forma, está diciendo, disculpe, no es mi intención. Y no lo dices con palabras, pero la sonrisa está ejerciendo ese papel. Para comunicarte asertivamente siempre, la sonrisa te va a abrir puertas. Otro punto muy importante es la mirada. Hay gente que te habla y no te sostiene la mirada, pero es importante saber cuánto tiempo vamos a mirar. Porque hay gente que tiene una mirada, que sientes que te desnuda, una mirada inquisitiva, una mirada muy fuerte. Y entonces no puedes estar tan poco mirando a la gente así. Tienes que descansar la mirada. Miras, luego posas tu mirada en otro lado y vuelves a hacer contacto visual. Pero el contacto visual es básico porque entendemos que estamos haciendo clic con la persona. Y si hay algo también muy, muy importante es la escucha activa. Aprender a escuchar. No sé si les ha pasado con gente que de repente le están explicando, le están contando su día o alguna cosa muy importante en su vida. Y de repente no han terminado de decir algo y esa persona ya está encima. Encima de decir no, pero a mí me pasó, a mí me pasó algo así. Que tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este tema. Claro. Estamos reconstruyendo centro. Para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia, moderno y eficiente, se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura, con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades. Con esta acción, estamos atendiendo una demanda reiterada y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad. Ayuntamiento de Centro, agua, energía, sustentabilidad. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. 209 aniversario de la independencia de México. Canal 13. 100% mexicano. Usted puede estar siendo víctima de brujería. Nada le sale bien. Enfrenta conflictos en el matrimonio, vicios o discusiones en la familia. Se siente atado en la vida financiera. Depresión, insomnio, con dolores que no pasan. O con enfermedades que los médicos ya desahucian. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Problemas y soluciones. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos. ¿Qué se refieren a gases estomacales? Ay, es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no es lo que ya sabemos todos. Que recuerden, chamacos, el roca no es un deporte. No se practiquenlo conectándose con Adela. Suavecita, suavecita. Dentro de mi ventana se me va la vida contigo pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Es lo que te estoy contando exclusiva, eh. ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se me conté? Y te metías algo más. Y si a parar, esto no lo he contado y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. Cuando se habla de noticias, no solo veas las noticias, vívelas. Descubre a tu ciudad como solo Notinueve es capaz de informarte. Te damos las noticias verdaderas de la actualidad. Porque hablar de ellas no solo es hablar de los titulares. Nosotros vemos al mundo con un verdadero evento informativo. Notinueve de la tarde, lunes a viernes, 13 horas. Notinueve de la tarde, lunes a viernes, 13 horas. Una persona, el interlocutor, te dice, no, espérate, que lo mío. Clásico. ¿Qué pasa? Generalmente cuando nos están hablando, esa otra persona escuchó lo primero que le dijiste, pero internamente su cerebro está procesando lo que te va a contestar. Ahí se desconecta de ti y empieza ella a generar sus propios pensamientos. Y entonces ya no hay ese vínculo, te deja de escuchar. Ahora, hay algo muy importante. Si tú quieres y te esfuerzas realmente por escuchar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces sentir a la persona de manera no verbal que estás empatizando y estás haciendo clic? Lo primero es que se recomienda siempre es inclina tu cabeza, especialmente hacia el lado izquierdo, levemente, leje, te estoy escuchando, y te inclinas hacia adelante, ¿no? Te inclinas hacia adelante porque le estás diciendo, oye, lo que me estás, o sea, de manera no verbal, le estás diciendo, lo que me dices me interesa y te estoy poniendo toda la atención, ¿no? Y otra cosa muy importante es, y eso lo utiliza mucho Oprah Winfrey. Ok. Oprah lo que hace, si ve indetenidamente sus entrevistas, cuando la persona con la que está hablando le dice algo, ella repite lo primero para confirmar que realmente entendió la idea que le están expresando y de esa manera evitar que se tergiverse, ¿no? Ella comprueba, oye, a ver, entonces me dijiste que esto es así y así, y la otra persona dice así, ah, y entonces continúa la plática. Entonces, esos son principios básicos de comunicación acertiva. Claro, y que definitivamente eso ayuda muchísimo y nos abre muchísimas puertas, lo decías desde el principio, esa primera impresión, cómo importa, cómo marca y cómo puede encaminarte a algo posiblemente mejor, ¿no? Así es. En muchos aspectos. Y otra cosa muy importante que es, y tú lo mencionaste, el espacio corporal, la distancia. Sí. Cuando tú no conoces a una persona y quieres estar, te le acercas mucho, esa persona siente que invade su espacio privado y lo toma como un amante, ya se da una impresión, tiene una impresión de ti, pero negativamente. Entonces tienes que respetar el espacio corporal, igual cuando llegas a una entrevista de trabajo o a una reunión y ven que tienen el escritorio, la otra persona que te recibe, pues está en su lugar, en su escritorio, pero hay quienes llegan con algún portafolio o papeles y ponen los papeles en el escritorio. Estás invadiendo el espacio de esa otra persona. Lo correcto es decir, me permite poner los papeles aquí y entonces el escritorio se divide a la mitad. Mitad para él, ese es su espacio, mitad para ti, ese es tu espacio y no lo rebasasas. Otra cosa importante es no generar barreras. Hay, sobre todo en el caso de nosotras, las damas generalmente llevamos el bolso y si estamos en una reunión de trabajo o en una entrevista, es inapropiado tener el bolso aquí. ¿Por qué? Porque está generando una barrera entre tú y la otra persona. Entonces los objetos generalmente mantenerlos lejos, dejar esta parte del cuerpo totalmente libre e incluso evitar cruzar las piernas. Aunque bueno, el cruzamiento también tiene muchísimos significados y todo varía dependiendo del contexto y de la situación. Definitivamente. Genoveva, para la gente que quizás tenga más dudas o quiera profundizar más sobre estos temas, porque yo creo que hasta el espacio que dejas entre la otra persona en la fila del supermercado es bien importante. Totalmente. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Genoveva Javier Consultoría. También estamos en una página de internet, www.genovevajavier.com y a nivel de WhatsApp contesto todas las preguntas. Soy una apasionada de la comunicación no verbal. Mi teléfono es 9931-43-4942 y mi correo electrónico es geniojp.com Excelente. Pues bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un gustazo. Igualmente. Y por supuesto, nosotros tenemos más talento el día de hoy aquí en Revista de hoy, así que vamos a escuchar a Julia Luna. Un aplauso para ella. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡No puedo! ¡Qué nivel! ¡No, no! ¡Oiga, ni uno que ni en la ducha! ¡Estoy extasiado! ¡Wow! ¡Qué bonito vos tienes, de verdad! Y qué bueno que te estás dedicando a lo que te gusta, es algo sumamente importante. Es el mensaje que le podemos dar a los jóvenes que están buscando qué estudiar. Hay que ver cuáles son sus talentos, pero sobre todo el apoyo de los papás. Definitivamente. Y si no lo tienes, de todos modos busca la manera de hacerlo. Sí, exactamente. Digo, porque si nos quedamos aquí, es que porque mi papá no pudo, que porque... O que esa no era una carrera, que buscar otra cosa, nada. Y mira que conozco gente que ha hecho dos y tres carreras, ¿eh? Por la que ya sabes, porque tienes que hacer esto por la que me gustó y por la que realmente me di cuenta que era mi vocación. Sí, efectivamente. Y que tampoco está para nada mal. Así que, bueno, Julia Luna continúa con nosotros en este programa. Va a continuar cantando y más adelante también vamos a estar platicando con ella. Sí, porque ya queremos escuchar su historia. Pero antes de irnos a la pausa, recuerde que nos puede escribir a través de nuestros mensajes de WhatsApp. Que nos encanta siempre leerlos y que de hecho ya estamos recibiendo varios de sus saludos. Por acá nos dicen, de la señora Julia Torres, pregunta a la señora Cornelio, secretaria de Transporte, ¿cuánto debe ser el descuento del pasaje a los estudiantes? Porque algunos ya no aceptan este descuento. Les vamos a averiguar realmente cuánto es este descuento porque sí, efectivamente, algunos no lo aplican. Es el 50%, creo. 50. Sí. Así es. Y que se mantenía con esto de las salsas. Así es. De hecho, nos dicen por acá, si alguien de la secretaria de Transporte nos está viendo por acá, nos dicen que son las combis de Río Viejo 1, 2 y 3 que no están aceptando las credenciales de estudiantes. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso, ah! Si no son los de Indeco, espérate, espérate, espérate. No, a mí no me involucro. A mi pueblo no me involucro. No, sí, 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 sí. Así que, pues ahí está. Bueno, es que, ¿qué vamos a hacer con esto? Nos dicen que 5 pesos les tienen que cobrar. A los estudiantes. No más, 5 pesos. Oye, ¿te acuerdas que te pedían una...? Bueno, lo platicamos a la vuelta, venimos después de la pausa. Pero no se te voy a olvidar. Lo voy a anotar. Esto es Combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué está pasando, Elena? A ver. Mirá, hace dos años estamos de novio. Sí, qué lindo, qué bien. Sí, y no me quiere tocar un pelo. ¿Cómo no te quiere tocar un pelo? No, no quiere tener sexo conmigo hasta que nos casemos. No quiere tener relaciones con vos hasta que se casen. Y se piensa... A ver, pará, 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 pará. Nunca nada, no pasó nada. No, más que besos, nada. Y sí, y vos, pará, y vos me imagino estás prendida de fuego. Obvio, yo estoy recaliente. Pero, pero, bueno. Caliente de las dos formas, está enojada y estás como con la temperatura arriba. Sí. Ahora, ¿qué te dice? ¿Por qué no quiere tener sexo? Porque dice que me respeta y que quiere llegar hasta el casamiento porque quiere que sea algo especial. ¿Que quiere que sea...? ¿Y te respeta que te respeta porque vos le dijiste que no en algún momento? No. No sé qué respeta, pero la verdad yo quiero que no... Una vez... ¡No! Sí, pues se arrancamos, pero pará. No, 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 tranquilo. No, tranquilo porque... El Show del Problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Cuando se habla de noticias, no solo veas las noticias, vívelas. Descubre a tu ciudad como solo Notinueve es capaz de informarte. Damos las noticias verdaderas de la actualidad. Porque hablar de ellas, solo es hablar de los titulares. Nosotros vemos al mundo con un verdadero elenco informativo. Notinueve de la tarde, lunes a viernes, 13 horas. Tuteles se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Adalberto Martínez Chávez, nace el 25 de enero de 1916. Más conocido como Resortes, con una vida artística de más de 70 años. Conocido principalmente por su talento como comediante. Su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Tuteles se disfruta más con nuestras películas mexicanas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que los marcianos? Los marcianos llegaron ya. Saludos para Julia Luna. Siempre se lo he dicho, canta hermoso. Atentamente su novio de Puebla. A ver, muéstrame eso. Al papá no le gusta esto. Al papá no le gusta esto. Yo sé lo día que se saliera que la viera ayer con la tele. No la mandó a Puebla a andar de novio, la mandó a estudiar. Además, mi suegro me cae bien con esos bigotes lindos. Su novio es la universidad y la carrera. Exacto. 11 años de compromiso. ¡11 años ya! De compromiso, imagínense nada más. Tenemos que hablar, tenemos que hablar porque ¿qué se hace tanto tiempo? 11 años de carrera. Pues estudiar. Sí, sí. Pero o sea, tiene que haber un punto donde ya tiene que haber un algo de que para acá porque, o sea... Claro, una soltura. Sí, ya. Sí, algo, algo para mantenerse. Es la ventaja de estudiar música por este empezar a trabajar. Bueno, yo estudiaba música, eh, y empecé a trabajar en el Tepeyac. De hecho, tocaba la crítica ahí, o te ha de venir una vez por ahí. ¿A dónde? No te escuché. Al Tepeyac. Ah. Entonces ahí tocaba pura canción de Chicoche y de Carmito. Ah, qué bien. Bueno. Y a 50 la rola. No, no creo que sea nada. Pero dije, ¿cómo tiene futuro? Y me salí. No, es que no era por ahí la cosa. No era esa, ¿verdad? No era por ahí. Pero bueno, ya vamos a platicar con las verdades de Julia. No lo está diciendo aquí, Silaur. Pero bueno, tenemos mensajitos y saludos de parte de ustedes. Es que ahorita vamos a hablar de un tema interesante, Muchisabita. Ahorita se los comentamos. Ah, es verdad. Ya me había olvidado. Nos dicen, muy buenos días, Silaur, Erika y Elisa. Saludos de parte de la señora Hilda Salvador de la Colonia Tasta. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz fin de semana. Por acá nos dicen, quisiera que me felicitaran a mi hija Marlén del Carmen Gómez Valencia, que está cumpliendo 13 años de parte de su mamá Graciela Valencia. Por favor. Oye, Julia, ¿qué sería una persona que estudia, que tiene una voz que es la más cotizada? Silaur. Silaur, solicita mejor a la niña de 13 años. Sí, es que quiero ver si, ¿qué sería? ¿Cómo se podría cantar un párrafo de las mañanitas con tu voz? Una estrofa. ¿Se puede? ¿Lo hace de pronto o no? A ver. A ver. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. O sea, qué pedro infante ni qué nada. Ya, palmeré. Estas felicitaciones, estas mañanitas fueron para Marlén del Carmen. Ya ve, ya ve. ¿Estas cuánto costarán? Porque de a pesar no son. No, no. Oye, pero date cuenta, date cuenta. No, pues el papá luego dice, pues la mensualidad ya. Además, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo pidió Gilador las mañanitas? O sea, con una propiedad. Ah, nunca hablamos de costos. Porque a los otros, o sea, los hace así. No, porque... Pero no aquí a Julia. No, porque capaz me iba a decir, sí, pero son 200 baros. Y barato, y barato. Ah, no traes muchos cambios. Barato. Por eso dice que hay que empezar a trabajar desde la carrera. Sí. Oye, no, es que no traigo hoy chequera. Oye, este, ¿qué es lo que más te han pedido cantar así de pronto que tú dices? O sea, para cantar eso, o sea, para eso no hay preparo, o sea... Eh, pues no sé, me han pedido de todo. ¿Te han pedido reggaetón? Sí. Júralo. ¡No! ¡Feliz de los cuatro! ¡Feliz de los cuatro! ¡Feliz de los cuatro! A ver, a ver, a ver. Este es como la ronca. Aquí se compró el piano para tocar música clásica que lleva el espíritu. ¡Oh! ¿No? Así dice el de la ronca de oro. Bueno, la clásica, este, la de la gasolina, ¿no? Tampoco esa, ¿no? ¿Cuál es la más rara que te han pedido? La más, la puerta negra. ¡No! Y si la cantaste, si la cantaste. ¿Cómo que la cantaste? ¿Cómo la cantaste? A ver. Pues no me acuerdo, solo fue leyéndola porque fue en un... A ver, yo te la voy suplando. Ya está cerrada, con tres candados. Y rechazada la puerta negra. La puerta negra. Algo así. No, no, por favor, no le hagamos esto. Está bien, está bien. Ay, no, no. A mí se me hace... Julia que venía toda serie. Sí, oye. ¿Sabes qué? Se me hace una cosa así como cuando llegas a una fiesta y resulta que el que se sienta al lado te das cuenta que es doctor, ¿no? Oiga, fíjese que me duele la cabeza. Aprovechando que acá está... O es abogado. Oiga, fíjese que fui a denunciar allá, pero... Pues sí, ya canta, ¿no? Ya te... Depende. Que cante feliz en los cuatro, una cosa así. ¿Qué cosas? Oigan, rápidamente, más saluditos. Por acá nos dice saludos para Aldo, que nos ve todos los días. Muchas gracias. Gracias. Ay, ay, ay. De Puebla, papá. De Puebla, papá, ¿eh? Ya nos dice de dónde, pero puede ser. Sácalo, bocorol. Puede ser. Por acá nos dicen, reciban de Arely mi felicitación por prestigiado programa. Asimismo, les pido las mañanitas para mi hermana Mati, que nos ve desde la Villa Sánchez Magallanes. Muchas felicidades para Mati. Sánchez Magallanes, cárdenas. Saludos. Muchas felicidades. Ahí está. Para que ya no hagamos cantar a Julia. Sí, sí, sí. Porque no le vaya a pasar algo. Pero esas mañanitas fueron para todos. Nos va a echar la culpa, Julia. Cuando le dije, este, canta la de reggaetón hasta así, eso ve como que le salió roncha. Su comunicación no verbal nos dijo mucho. Sí, sí, sí. Nos dicen, podrían hacer el favor de mandar saludos para la familia Alcocer Gómez, que ven el programa desde el pueblo mágico de Valladolid, Yucatán. Ay, muchos saludos a Valladolid. Nos encanta Valladolid. Oigan, que también tenemos los números ya de la Secretaría de Movilidad. Así es. Que tienen dudas, quejas, comentarios acerca de esta situación del costo para los estudiantes o bien cualquier otra cosilla por ahí. Ahí está apareciendo. Dirección y teléfonos. Excelente. ¿Y cómo luce el edificio para que no se pierda y se vaya al de al lado? Ahí hay un poste en medio, pero bueno, yo creo que si usted ubica en su periférico. A ver, estaba transporte, no es lo mismo. Es correcto. Ya le cambiaron el número, pero sí, es correcto. Siempre hay muchos carros ahí, así que no hay pierde. Sí, no hay donde estacionarse, de hecho. Exacto. Oigan, pues, ¿cuánto dura la canción de Julia? Porque queremos escucharla. Si no, que cante la de Felice de los Cuatro. Vamos a escuchar a Julia, sí, queremos escucharla todavía más, así que vamos a prepararnos y a recibirnos. Vamos a escuchar a Julia Luna. Vámonos con algo mexicano, para no desentonar con el mes patrio. La cigarra. Vámonos con algo mexicano, para no desentonar con algo mexicano, para no desentonar con algo mexicano. Ya no me cantes cigarras, que a través tu son sonete, que tú canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis césarés. No hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palmito al volar que llevaba el pecho herido, ya nací para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque mi vida se acaba, y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Si. Si. Bravo. Ay, me dan ganas de cantar, pero ¿para qué el intento que veo? Sí, no. En ese momento cuando uno se debe de quedar callado. O sea, nada más muevo la boca. Sí, sí. Vamos a hacer playback contigo. Claro. Oye, sí, estará re bien. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Revista D. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Canal 13. Somos el canal de televisión más importante de la región. Nuestra barra de programas es para toda la familia. Programa de revista, novelas, películas, programa de retos deportivos, programa de videos musicales, My Show y nuestros noticieros con más de 38 años al aire. Hola, los saludos. Soy Miguel Ángel Vargas Alejandro. Soy Marlene Escampo. Soy Elisa Rodríguez. Soy Erika Mayo. Saludos. Soy Gilabur Gallegos. En Televisión Abierta somos Canal 13.1. En Televisión de Paga, en Easy, nos encuentras en el Canal 713 y 013. En redes sociales somos Notinueve Tabasco y Revista de Hoy. Síguenos todo el día en la web. En nuestro portal www.canalnuevetabasco.com. Canal 13. Tu canal. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos. ¿Tendría frío, verdad? Por la vereda tropical. Vean, ¿así qué pasó? ¿Quién sabe? Sí. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Joaquín Pardavé Arce. Nace en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900. Actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine de oro de México. Los dos no cabemos en la tierra. O se muere usted o le muero yo. Mire señora, no se enoje por mí. Muera si usted bermiera o si quiere. Vamos a ver. ¿Cuánto perdió las camisas? Dos pesos en cada uno. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Cuando se habla de noticias, no solo veas las noticias, vívelas. Descubre a tu ciudad como solo Notinueve es capaz de informarte. Damos las noticias verdaderas de la actualidad. No se hablar de ellas, no sueles hablar de los titulares. Nosotros vemos al mundo con un verdadero evento informativo. Notinueve de la tarde. Lunes a viernes, 13 horas. Notinueve de la tarde. Notinueve de la tarde. Amigos, ya estamos de regreso y por supuesto es momento del avance informativo con el señor Miguel Ángel Vargas. Gracias, al contrario, un gusto poder platicar con ustedes. Muy buenas tardes, Erika, Elisa como siempre. Y esto es parte de lo que vamos a presentarles en unos momentos más en Notinueve de la tarde. Así es, parte de ello es que les mienten de atención del secretario de salud de Chiapas. Así es, y es que estuvo circulando a través de redes sociales que el tabasqueño, quien funge como secretario de salud en el estado de Chiapas, por parte de aquel gobierno, había sido detenido. Y es que todo tiene que ver con una investigación que se está llevando a cabo de la administración anterior que encabezó Manuel Velasco Coelho. Ante todo esto, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ya a conocer que no tienen en ninguna de las fiscalías y de las unidades que están en el vecino estado, algún tipo de documento en el cual puede implicar al actual secretario de salud, a José Manuel Castellanos de la Cruz, quien es el secretario de salud. Por lo tanto, pues se desmiente totalmente esta versión que se ha llevado a cabo. Así es. Y bueno, en más noticias tenemos que los partidos deben asumir austeridad y regresar recursos extras, destaca diputado de Morena. Así es, y bueno, hablando de este tema, pues Tomás Brito Lara, quien fuera presidente de la mesa directiva en su momento en el Congreso local, hizo mención que se debe asumir la austeridad y regresar, en este caso los extras, destacó el diputado de Morena. Hay que recordar que esto ha generado mucha polémica en cuanto al fallo que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso local sobre el tema de las prerrogativas para los partidos políticos y que si se debe o no devolver este dinero, aunque la misma Suprema Corte de Justicia fue muy clara al decir que no es retroactivo. Así es. Y bueno, será un mes después del regreso a clases, es decir, la siguiente semana, que la CETAP concluirá con la entrega de los libros. Así es. El mismo secretario de Educación aquí en el Estado de Tabasco, en este caso Guillermo Narváez Osorio, hizo hincapié desde la primera semana del inicio de clases que les tomaría todo el mes de septiembre la distribución total de los libros en los 17 municipios y diversos niveles académicos del Estado de Tabasco. Así es que se espera que se cumpla con el 30 de septiembre y tal vez se pueda llevar un poco más. Hay que recordar que este problema no solamente es en el Estado de Tabasco, sino también tiene mucho que ver a nivel nacional. Claro. Y por supuesto, si usted quiere más información al respecto de estos temas y mucho más, en un ratito más, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti, Erika. Elisa, como siempre, un gusto poder platicar con ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora vámonos del otro lado con el Muñecas. Me hace feliz y más luego de ver al señor Miki Vargas con este avance informativo. Recuerden, a partir de la una de la tarde y como bien saben, ahora antes, no, después del avance informativo, tenemos los horóscopos. Aries, en este momento necesitas establecer límites con la gente. La alineación planetaria te alienta a revisar ciertas relaciones. Tauro, conversa amigablemente con todos. Quizás una conquista está cerca de ti. Prepárate para enamorarte. Quizás hayas conocido a tu alma gemela. Géminis, podrías depender de tus compañeros de trabajo, confiando en su experiencia para que te ayuden a terminar un proyecto. O podrías descubrir que un proyecto es tan complejo que debe dividirse en partes. Cada uno podría encargarse de un segmento. Cáncer, en este momento podrías estar negociando un importante contrato. La energía astral en juego te está alentando a pensar en modo político. Emplearás frases, tonos y énfasis correctos durante todas tus conversaciones. Serás extremadamente perfecto. Leo, te gustaría conversar con personas que se dedican a lo mismo que tú. Quizás quieres participar en tareas comunitarias. Hazte de tiempo para hacer algunas actividades que no estás acostumbrado a realizar. Virgo, podrías necesitar retroceder y dejar el liderazgo en otras manos. Con la energía astral en juego, podría haber algunas personalidades fuertes compitiendo por el control de la oficina. Lo mejor es observar y esperar. Libra, este es un buen día para viajar distancias cortas. La alineación astral de hoy te alienta a expandir tus horizontes. Disfrutarás de nuevos escenarios y conocerás a gente fascinante. Scorpio, la energía astral en juego te alienta a pensar en cómo cada una de las cosas las has merecido. Si no tienes pareja, puedes estar pensando en conocer a alguien pronto. La fecha se acerca. Sagitario, estás pagando facturas y te das cuenta que necesitas acumular más dinero en tu cuenta. Consulta con tu pareja para formular un mejor presupuesto. Capricornio, trata de dejar sentadas las inspiraciones que te surgen Si te gusta pintar, haz un bosquejo en un borrador. Si escribes, haz un breve resumen del desarrollo. Trata de hacerte tiempo para proseguir con tus ideas. Acuario, con la energía astral de hoy te sentirás con ganas de mudarte o hacer un cambio en tu vivienda. Haz una lista de las cosas que necesitas que ocurran para que te ayude a lograr tus metas y adelante. Pisces, con la alineación astral de hoy en juego, podrías recibir una comunicación interesante a través del correo e e-mail. Sabrás de una vieja amistad con quien no hablas desde hace tiempo. Tu cuenta bancaria podría reflejar un monto mayor al que esperabas. Estamos en el chisme con Julia. Te mando saludos a tu novio, ¿eh? No es cierto. Bueno, muchachos, antes de irnos a la pausa tenemos muchos mensajitos. Por acá nos escribe Lulucerino. Muy buenos días, Dios los bendiga desde Mérida. Muchas gracias, Lulucerino. Gracias. Juan Marinero García Ramón, saludos desde Nacajuca, de parte de Juan Marinero. Siempre los veo en Mejor Programa Revista de hoy. Eso es todo. Gracias, Juan. Oye, le tengo un chisme. A ver. Que don Alejandro no vio el saludo. Don Alejandro, ¿qué está pasando? Porque dice que él es de Comalcalco, no de Cunduacán. Y yo le mandé saludos a Alejandro, el de Cunduacán. No, sí, dijiste de Comalcalco. ¿Verdad que sí, que es de Comalcalco? Sí, que el rey o el no sé qué era de Comalcalco. Ah, no, pero eso fue lo primero. ¿El segundo? No me acuerdo. De todos modos, un saludo para don Alejandro. Oigan, y por acá tenemos una foto de esas que te gustan. A ver. Dice, hola a los conductores de Revista de hoy, saludos de parte de la familia Cornelio. Estamos viendo el programa desde Piazur. Nos dicen, atentamente, los Dubudú Malandros. Acá como nos conocen de cariño. Eso es todo. ¿Cómo? ¿Cómo se lo conocen? Los conocen como los Dubudú Malandros. Dubudú. Que rechó esta foto que fue tomada en Hawái y nos dicen. ¿A poco? No. Fíjate. No, pero el de atrás, la pose de mi compa, el que está parado, ¿eh? Claro, eso se llama aquí. ¿Dónde es Piazur? Por Tierra Colorada. Por Tierra Colorada. Ah, ok. Pero ese es un negocio, ¿no? Mira, tenemos un amiguito visitante por aquí. Sí, ya vi. Ah, pues un saludo, muchas gracias por esta fotaza. Muy, muy bonita. Oigan, también por acá tenemos varios saludos a través de la transmisión en Facebook. Y hay un mensaje que me ha encantado y que, wow, me ha estado conmovido. Es de parte de José Guadalupe Torres Manzanero que nos manda saludos a los tres y nos dice, tengo que confesarles una anécdota que viví yo mismo. Yo sufrí un ataque de epilepsia al salir de la preparatoria un viernes cuando desperté cambió mi vida. La ansiedad, depresión, esquizofrenia, ataques de pánico y muchos problemas psicológicos me atacaron. Yo pensaba que me iba a morir y no podía continuar más mi vida. Mira, cuando comencé a ver su programa volvió esa energía en mí. Ustedes irradian una energía maravillosa que me volvieron en sí y mi vida cambió de nuevo. Gracias por su excelente trabajo. Gracias a ustedes volví a sentir la vida en todos mis sentidos. Dios los bendiga ya que el día de hoy ya estoy saludable en psicología. Muchas gracias por su dedicación. ¡Qué gusto! Ay, papá, ¿de dónde es? No nos dice, pero... ¿De dónde eres? Te queremos conocer. Quiero que vengas al programa. José Guadalupe Torres Manzanero. Desde Nacapuca. Desde aquí. Venga a Chepacá, mi rey. Venga a Chepacá. Ay, muchas gracias. Si queremos verte, Juanos. Qué honor, la verdad es que... Mándanos una foto, Juanito, de entrada. Mándanos una foto. Esa como las de... Como los del Buchi Buchi. ¿Cómo se llama esto? Ah, los Budu Budu. Como las de Budu Budo, sí. Malandros. Sí, Juan. Ahí nos enviásemos porque nos está viendo a través de la tradición en Facebook. Así es. Un inbox nos puede enviar. Mándanos tu foto a través de WhatsApp, si no, o bueno, por donde quieras. Ajá, a través de un inbox puede ser. Podría ser. Exactamente, y muchas gracias por escribirnos. Pero vean el estilo Budu Budu, ¿eh? Vean el estilo Budu Budu. Sí, esas que nos gustan. Bueno, se las ponen para que vean cuál es la que... Budu Bú. ¿Budu Bú? Yo, yo, yo. Bueno, yo también dije Budu Bú. Budu Bú. Pues es que dijeron Budu Bú. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Vámonos a la pausa y regresamos. Subit Petroleum and Energy, la cumbre más importante del sector energético que reunirá la iniciativa privada y diplomáticos de varios países con gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios de la Cuarta Transformación para temas de leyes, presupuestos, normas ambientales, políticas públicas y de inversión privada del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, Cancún, Quintana Roo, del 15 al 10. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ellos se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ser mexicano es ser trabajador. Ser mexicano es ser alegre. Ser mexicano es ser apasionado. Ser mexicano es ser feliz. 209 aniversario de la Independencia de México. Canal 13. 100% mexicano. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no, yo me quiero cuidar, hace un par de meses que empecé a cuidarme, él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra, no me deja cuidarme, no me deja hacer dieta, yo cocino algo sano, él cae con empanadas, yo... No, pará, es lo peor que te puede pasar, digo, vos estás me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas, come, 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 come. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. El equipo rojo y el equipo verde van a enfrentarse para demostrar cuál es el más ágil, el más fuerte, el más rápido y el más inteligente. Un equipo alcanzará la victoria y ganará un premio de 300 mil pesos. Estamos listos, acá comienza la competencia. Combate, lunes a viernes, 15 horas, sábados y domingos, 16 horas. En las tardes, tu tele se disfruta más. Mantente bien informado a partir de las 13 horas con Noti9 de la tarde. Y a las 15 horas, no te pierdas los mejores retos de destreza y deportivos en Combate. Por las tardes, tu tele se disfruta más. Oigan, ya estamos de regreso y está con nosotros Julia Luna y vamos a platicar con ella. Bravo. Gracias, gracias. ¿De dónde eres exactamente? ¿Aquí de Villahermosa, centro? No, yo soy de Cucuyulapa, Cunduacán. Cunduacán. No, 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 no. De ahí soy originaria. De Cuna de Hombres Ilustres, ¿no? Es correcto. Ah, sí. ¿Y en qué momento alguien, porque muchos tienen esa mentalidad, oye, es que soy de un municipio, de un pueblito, ¿en qué momento yo pues voy a aspirar a más? Sí, cómo no. Y tú, por supuesto, que has aspirado a muchísimo, ¿no? Pues yo creo que lo que me movió a mí fue el amor a la música, porque yo empecé a estudiar en la Escuela Estatal de Música. Bueno, empecé con mi papá, desde que estábamos chiquitas, mi hermana y yo cantábamos, ¿no? Bueno, entonces luego quise estudiar piano ya de manera, pues ya formal, ¿no? Ya así ya en una escuela como tal. Y estuve con el maestro Juan Salazar, que en paz descanse ya, él falleció. Y entonces terminé la prepa y yo le dije, papá, es que yo quiero estudiar música, entonces me tengo que ir de aquí, o sea, me tengo que ir para poder cumplir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues se dieron las cosas y nos fuimos a radicar a la ciudad de Puebla, ahí estamos actualmente. ¿Toda la familia se fue? No, solo yo, ah, y mi hermano, mi hermano menor está allá, pero ya está. Sí, pues el percherón tiene que ir, porque si no, ¿cómo? No termina la universidad luego. Nos platicas que tienes 24 años. Sí, 24 años. O sea, ¿ya llevas 6 en la carrera? Pues me fui desde los 18, sí. Ok. Wow, ¿y cómo fue? ¿Fue difícil acoplarse? Digo, seguramente un cambio tan drástico fue... Súper drástico. Fue difícil, pero así es algo que te gustaba. Tremendo, tremendo. ¿Pero drástico en qué sería? Drástico en el sentido que yo vengo de un lugar donde el ambiente es tan tranquilo, la vida es tan tranquila. ¿De Pochimóvil? Sí, de la bicicleta. Yo he sido de la bicicleta, de jugar con mis amigos. De calor, ¿estás de acuerdo? De calor, totalmente. Del triciclo, de la... Ah, todo eso, ¿no? De que voy por mi pozol y todo. Cuyolapa está en lo que es el tronque a la isla, carretera de Iremos a Cárdenas. Es, sí, ahí está. Y entonces llego a la ciudad de Puebla que sigue creciendo, no para de crecer, este, y era otra vida, ¿no? O sea, totalmente diferente, no conoces al de al lado, no te saluda el que vaya. ¿Dónde lo ves? No, ya iba mentalizada que no había pozol. O para mí sí me pasó, cuando estudié fuera de aquí, yo fui por mi chile dulce, para mi caldo, pisópate, no hay. Jamás, jamás. No, no hay. Para hacer caldo allá tiene que ser con esta ramita menta y esas cosas. Así he visto que lo hacen, claro, yo no lo hago así. ¿Cocinas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Pues lo que sea más rápido. No es cierto, me gusta, este, me gusta hacer la comida de acá, porque estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, pues de repente quisiera yo un caldo, claro, no, es igual, porque de entrada, no, y de entrada la materia prima no es igual. Y este, pero trato de hacer lo que yo como acá, ¿no? Entonces, de repente llevo y así. Claro. Y en cuanto a la escuela, ¿cuáles han sido tus obstáculos quizás? O cómo son los estudiantes, porque quizás se pueden ver como una competencia, a diferencia de otras carreras universitarias, que primero son compañeros y luego ya en el mundo laboral, pues ya son competencia. Pero aquí ustedes yo creo que es diferente la dinámica, ¿no? Sí, la competencia empieza desde que estás estudiando, ¿no? Entonces, más vale que escojas bien los amigos, porque si no... Sí, claro. ¿A poco sí? Este, pues yo creo que tienes la presión acerca de la cuestión del trabajo y todo eso. Aparte, pues se dice que como músicos hay cierto ego, ¿no? Entonces, todas están ahí. Y con quien cantas y con quien tocas. Eso. Entonces, sí, tienes que ver exactamente, como yo le digo a mis papás, yo en lo personal pues trato de no mezclarme mucho en la cuestión así, muy íntima, sino con pocas personas. Pero la verdad que ha sido un ambiente muy bonito, tengo compañeros, tengo amigos excelentes, tengo, por cierto, le mando saludos a mi amiga Alma, a lo mejor me está viendo. Ella es una cantante, ha sido muy guapa. Alma. Y está soltera. ¡Alma! Saludos. Pero está en Puebla, así que estás aquí. Oye, y de instrumentos que sepas tocar, porque te has especializado en el piano, pero sí sabes tocar más instrumentos. Puede ser un poco de guitarra, pero un instrumento como tal te exige muchísimo, ¿no? Sí, entonces, pues sí, es demasiada dedicación, entonces solo manejo lo que es el piano y el canto. No más. Que es lo que sí. No más. Para qué queremos más. Oye, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Ahorita nos platicas, veniste aquí a Tabasco para trabajar, a cantar. Sí, a trabajar, a trabajar. ¿Cuáles son tus futuros planes? Pues mis planes son terminar la carrera, obviamente, y empezar a participar en concursos de ópera. Claro. Digamos que ese es mi objetivo principal. De hecho, este año ya viene uno y me estoy preparando. Saludos a uno de mis maestros que también me está viendo. Este, prepararme porque ese es como que te lanza al ambiente, ¿no? Es la plataforma. Claro, claro. Digamos. Para Julián, la vitrina. Oye, Julián. Oye, Julián, y si te invitamos a cantar porque queremos escucharte completita cantar esta canción. Ah, sí, claro. Así que adelante, pasa este escenario. Gracias, Julián, por platicar con nosotros. No, a ustedes por el espacio. Una canción para todos los enamorados. ¡Ay, papá! ¡Qué bien! Para tu amiga y para mí. Vamos a escuchar a Julián Luna. No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía No hay bella melodía Ven que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Hombre, yo estoy Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Amado mío estoy Amado mío estoy Amado mío estoy Estamos reconstruyendo centro Para brindar a los ciudadanos un servicio de limpia moderno y eficiente Se realizó la entrega de 15 nuevas unidades recolectoras de basura Con las que se atenderán las rutas establecidas en colonias y comunidades Con esta acción estamos atendiendo una demanda reiterada Y vamos avanzando en la consolidación de servicios municipales de calidad Ayuntamiento de centro Agua, energía, sustentabilidad En las mañanas Tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado con Noti9 a las 7.30 A las 9 Vive una mañana de novela 10 de la mañana Vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema Y a las 11 en punto Diviértete con las mejores notas, reportajes y ocurrencias con Revista de Hoy En las mañanas Tu tele se disfruta más Cuando se habla de noticias no solo veas las noticias, vívelas Descubre a tu ciudad como son Noti9 es capaz de informarte Damos las noticias verdaderas de la actualidad Porque hablar de ellas no solo es hablar de los titulares Nosotros vemos al mundo con un verdadero elenco informativo Noti9 de la tarde Lunes a viernes 13 horas Esto es Combate Después de 28 Tres Tres wählas Tres 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 Qué Lunes a viernes, 15 horas Sábados y domingos, 16 horas El problema es ¿Quién fue el que hizo el embarazo? ¿Quién fue? ¿Acá? ¡Oh! ¿Un repartidor de comida? Es un delivery de milanesa Sí, yo lo entiendo ¿Es tu pareja? ¿Este es el papá de tu hijo? Sí ¿Es tu pareja o es un chico? El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana El problema que tenemos hoy es imparable En las tardes Tu tele se disfruta más Mantente bien informado A partir de las 13 horas Con Noti9 de la tarde Y a las 15 horas No te pierdas Los mejores retos de destreza Y deportivos en Combate Por las tardes Tu tele se disfruta más Que me siento Que me siento Corrión En el nido vacío Todo en tres ¿Por qué tenerle miedo? Oigan, aquí seguimos Seguimos en el chisme Con Julia Pero en lo que nosotros platicamos Vamos a ver rápidamente Las 5 de revista Tania Ruiz Tania Ruiz tomó de la mejor manera Las burlas que desataron Las recientes fotografías En las que aparece Junto al expresidente de México Enrique Peña Nieto A través de sus historias De Instagram La originaria de San Luis Potosí Colocó un collage de memes Con los personajes De las caricaturas Y películas Con las que los comparan Me encanta sacar sonrisas Bendiciones a todos Por último Tania no dudó En gritar a los cuatro vientos Su amor por Peña Nieto Y en otra historia Colocó una fotografía De las manos de ambos Entrelazadas para expresar Donde el alma sonríe Ahí es Si te da paz Ya te está dando de todo Susana Zabaleta Aseguró que alguna vez En su vida Intentó tener una relación Con una mujer Para probar la experiencia De ser lesbiana Yo sería una lesbiana auténtica Las que sí sienten Una vez intenté Y la verdad fue nefasto Pero intenté Para que después no me digan Ahí está lesbiana Sí, sí lo intenté Dijo en una entrevista Con Adela Micha Asimismo La actriz y cantante Dio su opinión Sobre la polémica Que rodea a Yolanda Andrade Y Verónica Castro A quienes dijo admirar Las amo a las dos Admiro muchísimo a Verónica Es una mujer trabajadora Es una mamá excelente Es una amorosa Y dicen que es muy buena amiga Yolanda es igual de loca que yo Pero la amo Luego de su fallida relación Con Sergio Mayer Mori Padre de su hija Mila La que parece Que está dando Una nueva oportunidad En el amor Es Natalia Súptil La cantante y modelo Se encuentra disfrutando De sus vacaciones en Francia Y durante su visita Al Museo de Louvre Presumió un par de imágenes Junto a un hombre Que está abrazándola Y besándola Inmediatamente Sus seguidores Comenzaron a felicitarla Y señalarle Que hizo bien Al dejar en el pasado Su romance con Sergio Mayer Mori Sobre todo Por la diferencia de edades Que existen entre ambos Eduardo Santa Marina Eduardo Santa Marina Reveló que en una etapa De su vida Llegó a tener sexo Con varias mujeres De las que ni siquiera Se acuerda del nombre Pero lo peor del caso Es que lo hacía sin protección El actor confesó La tentación siempre va a estar latente Ya sea de la bebida Las drogas El trabajo También es un exceso Y sí Fue muy divertido Porque voy a decir que no Fui de todo Y sin medida Y no acordate Que te acostabas Con una princesa Y te levantabas Con una rana O con un sapo Y ahí entonces Si decías Ay mamacita Esta de donde la saqué Al ser cuestionado Sobre si tomaba Las debidas precauciones Cuando mantenía Relaciones sexuales El histión dijo A veces sí A veces no La tentación era mucha Y no me importaba El masajista anónimo Que demandó al actor Kevin Spacey El año pasado Por supuesto abuso sexual Falleció hace algunos días Luego de que en mayo De este año El juez federal Permitiera que el caso Siguiera su curso A pesar de la objeción De Spacey Justamente por no conocer Su identidad Y a pocos días De que iniciara el juicio Por este señalamiento El abogado del demandante Informó a Kevin Que su cliente Recientemente murió Hasta este momento No se han brindado Más detalles del suceso Cabe recordar Que el hoyo exiso Presentó reclamos En septiembre de 2018 Asegurando que se vio Forzado a agarrar Los genitales del histión En dos ocasiones Durante el masaje Que le brindó En 2016 Pues ahí están Algunos de los chismes De la farándula Que les podrías decir A los jóvenes Que como tú Tienen este sueño De estudiar música Y que quizás Tienen la misma inquietud De bueno Es que aquí no está Lo que necesito Me tengo que ir a otro lado O que quizás No les ha pasado por aquí La idea de irse a otro lugar Y en 30 segundos Pues si tienen el deseo Y si tienen ese amor grande A la música Pues yo les aconsejo Que lo hagan Y que vean los medios Afortunadamente a mí Me apoyan mis papás Y de manera personal Vemos siempre la manera De estar Claro Entonces Pues luchar Luchar Porque la vida solo es una Y no puedes vivir Haciendo lo que no quieres Muchísimas gracias No a ustedes por el espacio Muchas gracias Y mucho éxito Nos vemos el lunes Hasta el lunes Mañana tu música No se lo pierdan Chau 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 Chau